Hoy está junto a nosotros, no sé si adelantar algún nombre, digo, hoy está Max con nosotros, no Max Luxy, sino otro Max. Hoy, ah, era un chiste, pero me tienen que avisar antes porque no lo preparamos, me acaban de traer la pauta, de verdad, sí o no, pasito, me acaban de traer la pauta. Ya, arranco presentando al ejército que me acompaña esta noche junto a nosotros, queridísimo amigo de la casa, hace tiempo que no lo veía hoy en el programa, ese consejero nacional de Amarillos, Tomás Eilwin, ¿cómo está Tomás? Buenas noches. Muy buenas noches, Gonzalo, muy feliz de estar aquí. Hace tiempo que no venía. Sí, hace tiempo, habíamos estado bien preocupados de, bueno, las cosas del partido, la oficina, la pega, la vida profesional, en fin, pero venimos el día de hoy partiendo por pegarle un raspacacho al Frente Amplio y al gobierno de las volteretas. Hace poquito tiempo el presidente Boric mismo decía que el voto obligatorio era un mínimo democrático, pues los pobres tienden a quedar excluidos. Voltereta, Gonzalo Vinter el día de ayer en el Congreso, con una cara durísima, porque ni él era capaz de creerlo la tontera que dijo, dijo que la multa era una medida antipobres. ¿Por qué? Porque atacaba a los pobres que eran los que no tendían a votar. Y resulta que yo quiero hacerle ver al señor Vinter que el Congreso es hoy día la institución con menor valoración ciudadana, con el 25%, según la última encuesta que caen. ¿Y cómo puede ser posible que el Congreso, que es la institución donde se debaten ideas, sea la institución más desprestigia del país? Fácil. Porque el Congreso tiene muy poca participación ciudadana. Hablemos de Gonzalo Vinter y el Distrito 10, que es el distrito que lo eligió. A ver, a ver. Gonzalo Vinter, en el 2017 salió diputado con un 1,2% de los votos siendo rastreados por Gio Gioiax. Un poquito, parame un poquito, Tomás, parame un poquito. Gonzalo Vinter, diputado que lo tenemos en el Congreso. Exactamente. Salió electo con un 1%. 1,2%. Eso no vemos cuántos votos, aparte de las familias y los primos. Uy, la verdad es que poquito más, porque lo arrastró Giorgio Jackson. Ahora, ahora, el 2021, cuando fue la segunda elección, sacó un 14%, siendo el diputado más votado, con 66.000 votos, del 49% del padrón que votó. El Distrito 10 es el distrito que tiene a la Granja, Macul, Ñuñoa, Providencia y San Joaquín, donde, por supuesto, votan en una proporción absurdamente superior, Ñuñoa y Providencia. ¿Dónde creen ustedes que le fue mejor al diputado Gonzalo Vinter? Por supuesto que... Ñuñoa y Providencia. Ñuñoa y Providencia, ¿cierto? Bueno, y la razón por la cual se dan la voltereta y ahora no quieren voto obligatorio es porque no les conviene, es porque pierden. Desde que el voto es obligatorio, se les rechazó su porquería de constitución y el Consejo Constitucional lo terminó ganando... Tomás, yo he escuchado hoy día temprano a Elizalde que Elizalde decía que Vinter siempre había estado en la movida como voto voluntario, ¿no? Al parecer eso es lo que dice él, pero él no está solo, está con todo el Frente Amplio ahí. Entonces, bueno, si él ahora tiene el micrófono y está diciendo eso y ha sido siempre partidario del voto voluntario, bien por él. Pero la verdad es que esta situación le resulta conveniente. ¿Por qué? Porque el voto cuando es voluntario requiere muy poca plata para hacer campaña, para conversar a la gente. Es cosa de mover a los sectores hipermovilizados, sectores más bien cómodos, sectores que también son de sectores medios o más altos, para que concurran a las urnas a votar según el activismo del momento. Entonces, cuando uno tiene que ir a la calle, dejar las patitas en el barro, hacer trabajo territorial y convencer a más gente que el 6%, que finalmente terminó votando por él, siendo el diputado más votado de ese distrito, la verdad es que resulta un poquito más difícil. Entonces yo le hago el llamado a que, oye, si alguien me hubiese dicho a mí hace 20 años que iba a ser la izquierda la principal preocupada de dejar a la gente pobre y a la gente con menos recursos fuera de la vida política, la verdad es que yo no lo habría creído. La reforma es imperiosamente necesaria y la multa es un imperativo moral, conforme lo dijo el propio presidente Boric. Ahí está, Tomás Irwin, junto a nosotros le anticipo que tenemos un ser sintiente hoy en el estudio. Ese es Bartolo, un amigo que acaba de llegar al programa. Se lo voy a mostrar luego. Aguántenme un poquito. Señoras y señores, junto a nosotros está buscando partido todavía, está buscando distrito. Quiere ver lo que pasa después saliendo de las elecciones, junto a nosotros, la Angelina Jolie de Sin Filtro. Pa, Suárez, ¿cómo estás? Muy bien, Gonzalo. Contenta de estar acá de nuevo. Y sabes qué, bien apenada por la actitud que tiene el sector político al que yo pertenecí mucho tiempo y del que todavía me siento parte. Sí, hay que recordar que yo me declaré disidente de este gobierno, pero yo soy del socialismo democrático. Con respecto al voto migrante, yo encuentro que es vergonzoso renegar de tus propias convicciones. O sea, cuando yo me fui del partido en el que yo militaba, uno de mis argumentos fue que yo no veía defender mis ideas dentro del gobierno en el cual estábamos. Y el tiempo me da la razón. Hoy día le dan la espalda a los migrantes porque no votan por ellos. Y creo que utilizar el voto, el poder político que tienen para neutralizar a la migración en Chile me parece que es pérfido. Pérfido de parte de gente que fueron acogidos en dictadura por otros países y esos países le dieron sus derechos también. Creo que le están dando una bofetada a la migración y además que ellos piensan que emigrar es un derecho. Y por qué hoy día le están cuestionando, digamos, su voto. Yo creo que es vergonzoso escuchar al ministro Irizalde defendiendo ideas que no son del socialismo democrático porque el voto deberían tenerlo sí o sí ya que ellos también pagan todas sus contribuciones, pagan su esfonasa. O sea, la gente debería sí o sí tener el derecho a votar y no condicionarlo porque hoy día están mal en la encuesta. Ahí está Paz Suárez junto a nosotros y tengo que presentar a la reina del programa que hoy es como un tándem, ¿no? Si estos son, tenemos dos en el mismo asiento. Ya les voy a contar por qué está junto a nosotros Bartolo, pero aprovecho a saludar a Mervi, Magdalena Mervilá, mi historiadora favorita. A ver. Aquí está Bartolo. Bartolo. Se los presento. Él es un milagro y cuando digo que es un milagro fue recogido realmente a punto de morir. Él tiene diabetes y fue salvado literalmente de la muerte. Pero necesitamos no solamente hoy día tenerlo aquí porque ya está a salvo, sino que necesitamos encontrarle una casa. Porque aquellos que lo salvaron no lo pueden tener y él tiene diabetes y necesita tener un cuidado. Y la verdad es que este programa se preocupa y de verdad de los animales. Porque muchos aquí dicen que efectivamente son pet lovers y sacan leyes que supuestamente protegen a los perros y que efectivamente lo único que han hecho es aumentar los perros callejeros a un nivel Dios. Y la verdad es que eso no es lo que queremos porque los perros hablan de los derechos. No, si no tienen deberes no tienen derechos. El deber del ser humano es cuidarlo. La libertad va de la mano con la responsabilidad. Así que yo quiero invitar a todos los que están en la casa, aquellos que realmente quieren entregar parte de sí. Porque la responsabilidad de cuidar a alguien implica renunciar a muchas cosas. Pero Bartolo está aquí, es real. Es un alguien que necesita un hogar. Nosotros aquí en Sin Filtro vamos a poner todo lo que es el tratamiento para su diabetes, todo lo que es los alimentos. Y también hay que decir que nuestro auspiciador, el Hotel Boutique Canino, donde la cucha efectivamente lo va a tener por un par de días, por un tiempo, hasta que encontremos un hogar. Así que espero que todos aquellos que rasgan el cielo y que en verdad les importan los animales, les importen de verdad. Porque no es solamente libertad, implica responsabilidad. Es más, esa responsabilidad va de la mano también con la tontería que tenemos hoy día de perros sin dueño. No puede haber mascota que no tenga dueño. Tenemos esos perros asilvestrados que más votaron en contra de eliminarlos y que ponen en peligro a la gente. Entonces aquí viene la pregunta, ¿somos responsables o no? Bartolo necesita un hogar. Ahí está, ahí está. Bartolo, le quiero agradecer a la gente del Hotel La Cucha que lo va a hospedar un par de días mientras buscamos un lugar para que pueda quedarse de manera definitiva. Bartolito, que ahí ya, ahí déjenle a Bartolito para ir, pónganle agüita y comida, por favor. Y que vea todo el programa. Ahí está Bartolo junto a nosotros, hijo de Sin Filtro. Así que, felices de que alguien lo pueda recibir y nosotros vamos a estar apoyándolo y haciendo el seguimiento constantemente de que no le falte nada. Ya, sigo presentando el ejército, el batallón que me acompaña esta noche. Programa de alto impacto, alto voltaje, tarifazo en Sin Filtro. Junto a nosotros, diputada independiente, Camila Musante. ¿Cómo está, Musante? Bastante molesta, Gonzalo, pero no quiero partir esta presentación, si antes decir que me pongo absolutamente a disposición para encontrarle un hogar a Bartolo, porque no puedo estar más de acuerdo, perros sin hogar no podemos tener en nuestro país. No solamente por una cuestión sanitaria, sino porque en algún momento tuvieron un dueño y yo encantada de colaborar a esa causa, conozco además mucho refugio. ¿Pero por qué te molesta esta noche, Gonzalo? Porque me parece que estamos viviendo en el país de las contradicciones, Gonzalo. Un voto que es obligatorio termina siendo voluntario y las personas que no prestaron su voluntad para que les subieran la cuenta a la luz van a tener que pagarla obligatoriamente. Entonces, ¿cómo es la cosa? Resulta que cuando se sentaron en el Congreso, a través de las mesas técnicas, a conversar con las Insapres, se hizo un acuerdo de pago a 13 años sin interés, pero para los clientes que tienen que pagar la luz se hace un acuerdo ni a 13 meses y con interés. Y esto responde a una fórmula de cálculo que se planteó para aumentar las cuentas de la luz que nadie entiende muy bien. Encima tenemos un 7% por el lado que nos avisó que el ajuste la tarifa a la distribución para las personas que nos están viendo, pero que podría haberse actualizado mucho antes, desde noviembre del 2020, para ser precisa. Y justo ahora, en junio, se actualiza esa tarifa para sumarle el 40% que se viene en julio, para sumar hasta el 57% que pueden llegar las cuentas en enero del próximo año. A mí me parece que estamos llenos de contradicciones en esto, Gonzalo, y yo aquí quiero invitar a que exista voluntad política de parte del Ministerio de Energía en renegociar contratos. ¿Por qué alguien podría decir, mire, lo que está hablando la diputada, algo poco plausible, cómo vamos a entrar a renegociar los contratos? Se ha hecho. Y hace unos días atrás, en esta región, en la región metropolitana, se inauguraba una de las plantas solares más grandes del cono sur, de una generadora metropolitana. ¿Cómo llegamos a eso? Alguien podría decir, bien, desarrollo y progreso para nuestro país, porque el expresidente Piñera, en su momento, renegoció con esa empresa. Se atrevió, tomó una decisión política importante y dijo, yo voy a renegociar este proyecto y voy a conseguir que en nuestra región exista una de las plantas fotovoltaicas más importantes de Chile. Entonces, la renegociación es una decisión política. Y a mí me gustaría que este gobierno se la jugara por aquello, entendiendo hoy día que son los contratos antiguos los que están indexados a los precios de los combustibles fósiles y que hay que volver a revisar para hacer frente de verdad al precio de la energía, ojalá el ministro Bardot tome esa decisión. Si no, lo contrario, lo que le decimos a la gente es un subsidio, otro subsidio, otro subsidio. Yo creo que la gente está cansada de la política de los subsidios porque entienden que, primero, son a dos años, tienen un límite, no se hacen cargo en la totalidad del alza. ¿Y de dónde sale ese dinero? No estamos abordando el problema de fondo. Es simplemente sacar una platita de acá por allá para tratar de sostener la crisis. Pero esto nos va a reventar en dos años más cuando se acaben los subsidios. Entonces, así no se construyen salidas definitivas, Gonzalo. Y a mí la verdad es que me parece que este tema de la alza de las cuentas de la luz está absolutamente lleno de contradicciones, lleno de dudas y pocos planteamientos y propuestas de dar una salida definitiva, de incentivar el ahorro, por ejemplo, para que la persona realmente vea una baja en la cuenta de la luz. Ahí está, Camila Musante junto a nosotros. Tengo el tema del tarifazo, me da la impresión en la pauta.